Pues ya estamos a unos escasos minutos de saber qué es lo que va a pasar este 2018 en cuanto a las nominaciones del Oscar. A mí me encanta esta nueva forma de hacer las cosas porque se le quita un poco la perafernalia de lo que era antes. No es que sea menos glamoroso, es que es más personal. Y bueno, me fascina. Se pierde un poquito de esa emoción de en vivo del momento, ¿no? Pero pues por otro lado, pues también se emociona que por ejemplo, pues yo estoy siendo parte de esto aquí desde la sala de mi casa. Muy cantadas de algunas nominaciones. Lo que estoy esperando ya es que pues le digan a Guillermo del Toro que está nominado al Oscar. También que por favor se haga el milagro de que The Florida Projects también esté nominada porque a mí me gusta muchísimo. Nunca entendí qué pasa con Get Out. Déjame salir. No entendí la película, no conecté. Pero pues una revelación que a muchísima gente, muchísimos críticos le esté gustando bastante. Muy emocionado para ver si... Bueno, o sea, no quiero sonar fanfarrón, ¿no? Pero pues... Coco va a estar aquí. Remember Me también va a estar aquí. ¿Qué otra cosa estoy esperando con locura? Espero que Armie Hammer por fin logre una nominación al Oscar. Creo que es un gran actor. Que le pesa ser bonito, siendo que hizo un gran papel en una película de Call Me By Your Name. Pero la verdad es que actor de reparto, actor de soporte, en este año lo siento muy, muy competido. Creo que es de las más competidas de las cuatro categorías interpretativas. Y pues bueno, ya. Veinte segundos. A ver qué pasa. ¡Qué emoción! Y bueno, ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ah! Pues me agarraron y aquí estaba yo ya gritando de los nervios y emocionado. Y que no, que otros dos minutitos más. Pero pues bueno, ya estamos llegando. ¡Ay! Me siento como un niño que creció en mi casa que se llamaba Mauro. Que era nerviosito y se hacía siempre así. Y así me siento ahora también. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Otra vez! Ya, ya empezó. ¡Ay! ¡Esta canción me encanta! ¿Puedo escuchar el sonido en el ángel de Terry? ¿No, tú abieras el ángel? ¿Qué? ¿El ganador es? ¿Y el ganador es? ¿Y el Oscar va a... ¿El Oscar va a... ¿Y el 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 Oscar va a... Noventa años celebrando el Oscar. Hoy se me quebró la voz. Presidente nuevo Me gustaba más como lo hicieron el año pasado Que era como La experiencia De los que ya habían estado nominados Ahorita están haciendo así como Más a la faramalla Faramalla Si eres de Veracruz sabes a lo que me refiero Original score Ok Esto me emociona Dunkirk ¿Cuál? Ok, perfecto Alexandra Splat Star Wars Eso me sorprende Phantom Thread Johnny Greenwood Wow Pues en la segunda parte Pues que vienen los nombres importantes De los actores De los directores Las películas que están compitiendo Me sorprende El hecho de Que películas como Victoria y Abdul Hayan tenido tantas nominaciones Yo esperaba de hecho menos Si será esto Así como que Nos están dando a entender Que igual Ya hasta puedo lograr Una nominación Actriz O Una nominación hasta Mejor película Quién sabe Probablemente Estoy muy contento Por el momento De los logros En categorías técnicas Claro Pero de todas maneras Es un logro De esta película Fantástica Baby Drive Y ya Ya va a empezar Uy me la hacen de emoción Actriz de soporte Mary J. Blythe Muy cacareada Allison Janney Mi favorita Espero que gane Leslie Manville Esa es una sorpresa Larry Metcalf Mamá de Sheldon También se esperaba Octavia Spencer Se ha convertido En la favorita De la academia El actor de reparto Willem Dafoe Me encanta Espero que gane Mi favorito Woody Harrelson También me gustó Pero con esto Armie Hammer Se queda afuera Creo Richard Yankees La forma del agua Fantástico papel Personaje muy bonito También Christopher Plummer Después de toda la polémica Y Sam Rockwell Ay Arby te amo Espero Ya será en otra ocasión Papi Besototes Ok Mighty River From Mudbound Mighty River Madbound Ok Mystery of Love From Call Me By Your Name Mystery of Love Como By Your Name Ok Me gusta Remember Me From Coco Remember Me Coco Stand up with something From Marshall I don't know that song And This Is Me This Is Me The Greatest Showman También muy esperada Los ganadores del año pasado Por La La Land Pero mi favorita Remember Me Of course Película Animada Película Animada Ok Coco Si Ferdinand Mira Loving Vincent Impresionante Solamente Coco Bueno y Ferdinand De las películas Comerciales Ok Y han adaptado Call Me By Your Name Disaster Disaster Ok ¿Me has esperado? Logan Scott Frank And James Mangold And Michael Green No, no escuché Logan Molly's Game Molly's Game Estaba esperando ¿Logan la película? ¡Logan! ¡Wow! ¡Qué sorpresota! ¡Wow! ¡Se prepararon los pelos! ¡Qué bueno Logan! The Big Sick Emily B. Gordon And Kumail Nanjiani The Big Sick Super película Bien bonita ¡Qué bueno! Jordan Peele Get out Ok Lady Bird Greta Gold Lady Bird También se esperaba Shape of Water Shape of Water Guillermo del Toro Three Billboards Outside Ebbing Missouri Three Billboards For performance by an actor In a leading role ¿Qué actor? Timothy Timothée Chalamet Of course Nene ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero así como dicen Como la Trigards Daniel Day-Lewis Ok Habrá que verlo Habrá que verlo Daniel Kaluuya Que debes estar Que ni te la crees Mira nada más ¿Qué? Gary Oldman El gran favorito Me falta uno ¡Wow! Denzel Washington ¡No te lo puedo creer! ¡Qué bueno! And for performance by an actress In a leading role Sally Hawkins In the Shape of Water Muy esperado Muy bonito También lo que hizo Frances McDormand La gran favorita ¡Margot Robbie! ¡Qué bueno! Saoirse Ronan In Lady Bird Saoirse Ronan También Meryl Streep Secau Pues ya Muy cantada Todas A ver Los directores Christopher Nolan Híjole Pues se la deben Se la deben Get out Aquí está la mujer Una Mojerks Después de tantos años Ay Dios mío Guillermito Por favor La sudé Me dio miedo Lo dejaron Hasta lo último Me asusté A ver La mejor película Tell me by your name Claro Ay pobrecita mujer Lo mejor De esta De darle a conocer Las listas Fue ella Porque no No le atina La pobre Pero se lo está tomando Con gracia Darkest Hour Híjole A mí se me hizo aburridita Vamos a ver Otra vez Dunkirk Denver Commons And Christopher Nolan Producers Get out Sean McKittrick Jason Blum Edward H. Hamm Jr. And Jordan Peele Producers Ya nada más Edward Scott Rudin Eli Bush And Evelyn O'Neill Producers Producers Si lo puedo decir bien Phantom Thread Una revelación Pues les gustó muchísimo The Post Steven Spielberg Pues Se vuelve a colar En la lista No como director Claro Pero The Shape of Water Ah Guillermito Bien contento Por ti Three Billboards Outside Evanin Messon ¿Necesita lentes o qué? ¿Por qué lee tan mal? Pues sí Hay sorpresas De hecho Sí Hay sorpresas Se quedó afuera The Florida Project Que pues era Una de las que yo quería Más Hay Tonya También se queda afuera Se me rompe el corazóncito Se me rompe el corazóncito Un poco De las dos Que me habían gustado Muchísimo Pero bueno Pues así es esto Ay qué triste estoy Con el corazón roto Bien contento Por Logan Me encantó Que llegara A su nominación Mucha gente Opinaba Que Era posiblemente La mejor película De superhéroes En la historia Yo sí creo que es muy buena Porque te rompe el corazóncito Bueno a mí se me rompió Corazoncito Creo que era una película Que se enfoca en la película Menos que en los poderes Del superhéroe ¿No? Y pues bueno Sí O sea Analizar el ocaso De todo esto Que empezó siendo pues La gran aventura De ser super distinto Y Sí Bien contento Por Logan Hay sorpresas Algunas que otras Que no me esperaba Y habrá que ver Denzel Washington Estoy impresionado Por Ese escandalito Que hubo con James Franco O sea Se ganó el globo de oro Al mejor actor De comedia Y no Logró Su nominación Al Oscar Mejor actor Por el escandalazo Este que hay De los abusos Pues Le jugó mal En un muy mal momento Y que se nos cuela El Denzel Washington Tan simpático Él Tan buena persona Pues anda mi cámara Medio rejega Pero les estaba diciendo Que Este año voy a hacer El análisis de las películas Pero Para los que no Queden muy claro No es así como que Hay las predicciones Y quién va a ganar No realmente es como Un análisis de Por qué esta categoría Y bueno Es algo así como que Yo te explico el Oscar De hecho Eso como que sería Oscar para principiantes O algo así como Remo Te explica el Oscar Pero bueno Ya veré Ya estoy ocupado con esto Y pues que empiece La fiesta del cine Que ya empezó Desde hace tiempo Pero ahora así como Oficial a la recta final Adiós Oficial a la recta final